El 22 de julio es el Día Mundial del Cerebro y no necesitas estar enfermo o pensar que vas a tener una enfermedad neurológica para estimular tu cerebro y mejorar su funcionamiento. Aquí te cuento algunos ejercicios sencillos que puedes realizar. La gimnasia cerebral, también conocida como ejercicios de neurobic, están diseñados precisamente para estimular el cerebro. Y estos los puedes hacer en tu casa, en la oficina, en el transporte, a la hora que quieras. 1. Cambiar de mano. Si eres diestro, intenta utilizar la mano izquierda para actividades cotidianas, como cepillarte los dientes o comer. 2. Utiliza alternativas de ruta. Si vas rumbo a tu trabajo, a la escuela o cualquier lugar que frecuentes, busca en tu mente otra ruta. 3. Intenta realizar tareas simples con los ojos cerrados, como bañarte o vestirte. 4. Lee en voz alta, porque eso va a estimular ciertas áreas de tu cerebro. 5. Aprende algo nuevo, ya sea un idioma, un instrumento musical o una actividad manual. 6. Los juegos de mesa son buenísimos. Los crucigramas, rompecabezas, sudoku, son excelentes para mantener tu cerebro activo. 7. Cambia la rutina. Cuando te despiertes, trate de hacer las cosas en diferente orden. 8. Haz diferentes actividades como pintar, dibujar, escribir, cualquier actividad que involucre la creatividad. 9. Utiliza tus sentidos. Prueba olores nuevos, saborea comidas diferentes o escucha música a la cual no estás acostumbrada. 10. Cierra los ojos e imagina una escena detallada, incluyendo todos los aspectos y detalles posibles. Estos ejercicios los puedes incorporar de poco a poco a tu rutina diaria y así vas a mantener tu cerebro activo. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!